Bueno, chicos, pues muy buenos días a todos. Como ya he dicho, hoy vamos a realizar un nuevo webinar de Qondos One, 100 webinars, 100 días. Y, bueno, hoy vamos a hacer una especie de webinar compartido. En primer lugar, yo voy a dar una explicación o voy a enseñaros un poco cómo encontrar palabras clave importantes para vuestro proyecto, cómo también integrar esas palabras clave dentro de vuestro contenido. Porque sabéis que el tema de las palabras clave a la hora de empezar un proyecto es posiblemente lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Tenéis que saber a qué palabra clave hay que enfocar el proyecto, digamos, y elegir las correctas. Yo, por un lado, pues explicaré un par de trucos que suelo usar yo para conseguir las importantes. Y luego, en la segunda parte, tenemos una invitada muy especial, que es Jessica Ríos. Luego también os la presentaré ya como se merece. Ella va a explicaros cómo hacer ese trabajo de forma más automatizada, más sencilla, también analizando competencia, encontrando palabras clave, con la herramienta de SEO Cockpit. Así que nada, si lo veis bien, vamos a empezar. ¿Me confirmáis una vez más que me escucháis todos, por favor? Que no esté hablando solo. Sí, vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo he elegido una palabra, así un poco al azar, de un proyecto que quizás, bueno, tenía en mente hacerlo algún día, que luego lo he descartado al final, pero podría ser un buen proyecto para posicionar. Se trata de la palabra clave fecundación in vitro. Imaginaros por un momento que queréis montar un blog, queréis montar una página web de fecundación in vitro, queréis rankear, digamos, en Google, en las primeras posiciones bajo esa palabra clave en concreto, y tenéis que, claro, realizar o crear una especie de texto optimizado o hiperoptimizado para esta palabra, con lo cual tenéis que buscar cuáles son esas palabras que deberíais incluir en el texto. Tenéis que saber que a día de hoy, cuando creáis un contenido, cuando creáis un texto dentro de una web, es súper importante que no solamente mencionéis la palabra clave que queréis posicionar, que en este caso es fecundación in vitro, sino que también tenéis que incluir un montón de palabras relacionadas con esa palabra clave en concreto. Y cuantas más incluyáis dentro de vuestro texto y más tengáis comparado con vuestra competencia, entonces mejor vais a rankear también, ¿vale? Y más ventaja tenéis luego a la hora de subir posiciones y menos enlaces vais a necesitar para poder rankear. Entonces, vamos a ir ya directamente al grano. Vamos a buscar la palabra fecundación in vitro en Google. Fecundación in vitro. Vale, perfecto. Y aquí el truco que yo suelo usar siempre es coger los 2 o 3 primeros resultados que salen en Google y analizo un poco cuáles son las palabras clave importantes que ellos están mencionando dentro del contenido, palabras clave que yo veo o vea que son muy relacionadas con mi palabra clave principal y me hago una pequeña lista, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a abrir este, vamos a abrir la Wikipedia y vamos a abrir este tercero, por ejemplo. Entonces, lo que hago es me voy a la página y busco a ver exactamente qué palabras clave mencionan y esas me las voy a apuntar en la lista. Por ejemplo, fecundación in vitro. Esta es una importante. Copiamos, nos abrimos un bloc de notas, por ejemplo, y la pegamos, ¿vale? Ponemos también FIV, que son las siglas para fecundación in vitro, ¿vale? La apuntamos. Luego vemos, por ejemplo, la fecundación in vitro es una técnica de laboratorio que permite fecundar un óvulo. Ah, palabra clave importante, ¿vale? La apuntamos. Luego vemos, por ejemplo, la palabra espermatozoide, importante. Obviamente, sin espermatozoide no hay fecundación. Luego, útero, igual, palabra clave importante. La apuntamos. Bajamos un poquito más y buscamos, por ejemplo, fijaros, microinyección intracitoplásmica. Lo he leído bien a la primera. Estoy flipando yo mismo, ¿vale? Ok, apuntamos también, ¿eh? La metemos en la lista. Y luego buscamos, por ejemplo, siglas. ICSI, apuntamos, lo metemos en la lista, que significa intracitoplasmic sperm injection. Copiamos y también a la lista. Seguimos buscando, por ejemplo, problemas de fertilidad. Esta es importante porque, claro, esto es una solución, la fecundación in vitro es una solución a un problema, que es este de aquí. También lo apuntamos en la lista. Seguimos buscando. Buscamos, vemos, inseminación de un óvulo o inseminación de óvulo. También lo metemos en la lista, ¿vale? Y así seguimos buscando todo lo que veamos importante en esta página y lo apuntamos. Una vez que lo tengamos, vamos a la siguiente. Vamos a ir, en este caso, a lo que es la Wikipedia, ¿vale? Y en la Wikipedia hacemos exactamente lo mismo. Buscamos otra vez fecundación in vitro, ya la tenemos, FIV, ¿vale? La tenemos también. Tenemos ovocitos y espermatozoides. Pues ovocitos, nos interesa, la apuntamos. Vemos, por ejemplo, esterilidad, ¿vale? Esto es una palabra clave importante, esterilidad, la apuntamos. Reproducción asistida, fantástica palabra, reproducción asistida, la apuntamos. Luego, por ejemplo, ovulatorio, proceso ovulatorio, proceso ovulatorio. Vamos a cogerla y la apuntamos. Ovocitos, ovarios, ya la tenemos. Fecundados creo que también. Útero, no sé si útero lo hemos cogido. Sí, la tenemos. ¿Vale? Bajamos hasta abajo. Ah, la palabra parto, ¿vale? Parto también es importante. La vamos a coger y la incluimos. Bajamos un poquito más para abajo, ¿vale? Y buscamos, pues, aquí más cosas, ¿no? Tubos de ensayo, probetas, placas de Petri. También podrían ser tres palabras importantes. Bueno, básicamente, Ana, mira, tropas de falopio, por ejemplo, infertilidad, menopáusicas, por ejemplo, ¿vale? Todo esto de aquí ya más o menos creo que vais pillando la idea. Y la idea es la siguiente. Es coger todas estas palabras que acabamos de meter en una lista y cuando vayamos a escribir nuestro contenido, nuestro contenido de la página que queremos posicionar, tenemos que asegurarnos de que todas estas palabras estén presentes en alguna parte del texto. Y con esto lo que hacemos es que le damos una señal fantástica a Google de que nosotros no solamente estamos hablando sobre la fecundación in vitro, sino que además estamos hablando o estamos mencionando todas las palabras clave importantes que tienen que ver con esta palabra principal. Y con esto reforzamos muchísimo más aún el SEO de esa palabra. Y luego hay otra cosa. Si entramos en Google y buscamos fecundación in vitro y bajamos para abajo, vemos que, sabéis que Google siempre pone en negrita la palabra clave que tú estás buscando. Si yo busco fecundación in vitro, pues aquí nos sale fecundación in vitro en negrita. Nos sale, por ejemplo, vitro en negrita, fecundación in vitro en negrita. Pero fijaros, también nos sale F-I-V en negrita, ¿vale? O sea, que Google ve F-I-V lo relaciona exactamente como fecundación in vitro. O sea, sabe que son las siglas de fecundación in vitro. Esta le tenemos que dar una importancia especial. Si luego bajamos para abajo, vemos también palabras como inseminación in vitro. Fantástica, ¿vale? Esta también nos va a ayudar. Es un sinónimo, digamos, muy, muy parecido a fecundación in vitro. Y esta también la tenemos que mencionar y tenerla, de alguna forma, en una especie de pedestal o en alguna parte importante del contenido. En este caso, yo pondría, por ejemplo, un H2 con la palabra inseminación in vitro y quizás un H3 o otro H2 con la palabra F-I-V dentro del texto. ¿Vale? Porque así reforzamos también más esa palabra clave principal. Y luego lo que hago es que me voy a una herramienta que se llama HyperSuggest. ¿Vale? Aquí lo tenéis, hypersuggest.com. Y pongo aquí inseminación in vitro. ¿Lo escrito bien? Perdón, fecundación in vitro. Fecundación in vitro. Aquí, esta herramienta lo que hace, básicamente, es que sabéis que cuando buscáis en Google y escribís algo, Google os sugiere, pues, esto, ¿no? Os sugiere palabras relacionadas con fecundación in vitro. Si ponéis delante, por ejemplo, un asterisco, os dice frases importantes que la gente busca relacionadas con fecundación in vitro, etc. ¿Vale? Pero aquí, esta herramienta te da la posibilidad de conseguir una cosa que es fantástica, que es que si haces clic aquí en V-F, que por cierto es gratuita, te vas a Settings, en Settings seleccionas Español, te dice todas las frases que incluyen la palabra fecundación in vitro y que incluyen una pregunta, quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Le damos a Guardar, cambiamos el idioma de German a Spanish y cambiamos también el país a Spain y le damos a Buscar. Y ahora lo que hace esta herramienta es que está buscando en Google todas las frases que contengan la palabra fecundación in vitro, que la incluyan dentro de algún tipo de pregunta, ¿vale? Y estas preguntas son las preguntas que la gente más suele hacerse o suele hacer dentro de Google a la hora de buscar una palabra clave en concreto. Y estas frases deberíais echarle un vistazo y usar alguna que otra dentro de vuestro contenido. Y posiblemente usar alguna de estas frases de forma importante, de forma, por ejemplo, quizás en el título de la página, quizás dentro de la metadescripción, quizás dentro del H1, quizás dentro de un H2, de un H3, de un H4, quizás también como el Alt de alguna imagen, ¿vale? Porque si metéis 3 o 4 imágenes, ponéle siempre un Alt y quizás podéis insertar luego esas frases dentro de lo que son los Alt de imágenes. Y así, si esas frases las tenéis incluidas enteras dentro del texto, la posibilidad de que vosotros ranqueéis a la hora de que alguien escriba esa pregunta es mucho, mucho mayor. Vale, aquí tenemos resultados. Tenemos 218 resultados. Y vemos frases como ¿Quién inventó la fecundación in vitro? ¿Quién descubrió la fecundación in vitro? ¿Quién creó la fecundación in vitro? Vale, entonces son preguntas con el ¿Quién? Luego vienen las preguntas con el ¿Qué? ¿Qué es la fecundación in vitro? Bueno, Yahoo lo quitamos. ¿Qué significa fecundación in vitro? ¿Qué diferencia hay entre inseminación artificial y fecundación in vitro? Esto sería fantástico, como un H2, por ejemplo, y como enunciado para un párrafo, porque mencionas inseminación artificial y fecundación in vitro. O sea que aquí, digamos, sacáis un montón de ideas interesantes sobre qué incluir dentro del texto, ¿vale? En principio, ya os digo, la base de todo, la base de cualquier proyecto es saber qué palabras clave usar para vuestros títulos, ¿vale? Porque quizás vosotros penséis que la palabra fecundación in vitro tiene muchas búsquedas, pero realmente luego os dais cuenta de que inseminación artificial tiene 50.000 más al mes o algo, ¿vale? Y ya habéis hecho un fallo y deberíais haber apuntado como palabra clave principal la de inseminación artificial. Y esto es la base de todo, como he dicho. Primero, antes de montar cualquier proyecto tenéis que hacer una búsqueda de palabras clave, un keyboard research que se llama, ¿vale? Y con esto os vamos ahora o os va a enseñar Jessica todo esto de forma precisa y además va a hacer un análisis de algunas de las páginas que nos habéis mandado vosotros. Bueno, pues en principio, esto es lo que suelo hacer, esto es lo que suelo usar y esto suele funcionar muy, muy bien. Porque como he dicho, reforzamos muchísimo, muchísimo una palabra clave concreta con palabras adicionales. Y si conseguimos tener al menos las mismas palabras que el primero que sale en Google y además le añadimos las palabras que salen en el segundo resultado de Google y en el tercero que el primero no tiene incluidas, entonces ya lo petamos, como se dice, ¿vale? Vale, perfecto. Esto ha sido, de momento, mi pequeña introducción al tema de palabras clave y cómo incorporarlas dentro del contenido. Las preguntas que tengáis, que seguramente tendréis un montón, las preguntas que tengáis las vamos a dejar para el final del webinar, donde tanto Jessica como yo vamos a responderlas. Y bueno, y ahora sí, ahora sí que sí, voy a ya presentaros a nuestra invitada estrella en este caso. Yo soy el telonero. Nuestra invitada estrella que es Jessica Ríos. Jessica es la responsable de marketing para España de la herramienta SEO Cockpit. SEO Cockpit es una herramienta fantástica de análisis, sobre todo para temas de SEO, os va a venir muy bien. También está fabricada por, fabricada, está creada por una empresa suiza que se llama Swiss Made Marketing. Y bueno, en principio, pues, os la presento ya y os voy a dejar con ella. Jessica, buenos días, ¿me escuchas? Sí, hola a todos. Hola, buenos días, Jessica. Bueno, os comento, ella es de Galicia, ella es española, lo que pasa que a los nueve meses emigró a Suiza. Y creo que ya se podría decir, Jessica, que eres más suiza que española, ¿no? Sí. Aunque el nombre te delata, eso sí, el nombre te delata y sabemos que por lo menos eres de la tierra. Bueno, pues, lo dicho, os dejo con Jessica, te voy a convertir en panelista, en presentadora, para que la gente pueda ver tu pantalla. Un segundito. Vale, perfecto. Y ahora, Jessica, solo tienes que darle al botón de mostrar mi pantalla y, vale, ahí está, ya vemos tu pantalla. Así. Pues, nada, lo dejo en tus manos, ¿eh? Todo tuyo. Bien, muchas gracias, Alex. Y, antes de todo, gracias a la gente que ha dado respuesta al correo de CuandoSwan. Y gracias a la oportunidad que también nos da a CuandoSwan para poderos presentar nuestra herramienta. Y, bueno, con las palabras que me habéis mandado, con las páginas web que me habéis mandado, puedo analizar y daros algunos ejemplos hoy. En primer lugar, para hacerte, luego, una idea de qué es capaz de la herramienta, os diría que con el análisis detallado que te propone C-Cockpit, se tiene la capacidad de aumentar, sí, el tráfico web de tu sitio, como lo ha explicado antes Alex. Todas las herramientas de Swissmeat Marketing están todas basadas en un cloud, así que puedes acceder a tus datos en cualquier momento, con tu ordenador, cuando tú quieras. No se pierde ningún dato. Ahora, vamos a dirigir a la herramienta, a ver si lo vemos mejor así. Así es como aparece la primera vez que te conectas a ella. En la parte de la izquierda están todas las herramientas a las cuales te has suscribido. En la parte de la derecha tienes los videos, tutoriales que te ayudan en caso que tengas problemas en encontrar soluciones o trabajando con la herramienta. El servicio de asistencia también está aquí para ayudarte en cualquier momento si tienes algunas dudas. Bueno, para empezar, he elegido una página que es bocadodemar.com. Antes de nada es importante dirigirse a ella para ver de qué se trata. Aquí vamos a hablar de, se trata de una página web sobre la venta de pescado y de mariscos online. Entonces, ya para darnos una idea de qué es, podemos lanzar la búsqueda con la herramienta. Yo ya he insertado aquí las páginas web para ganar un poco de tiempo, pero lo vamos a hacer por la primera vez así. Así es como aparece la primera vez que quieres lanzar una búsqueda de palabra. Tienes la posibilidad de hacerla con la palabra clave directamente o insertando aquí la página web. Voy a coger, a copiar así, es más rápido, tal. Y lanzamos la búsqueda en español y en España. Puedes elegir más idiomas como otras ubicaciones. Guardamos y cerramos los datos y la herramienta va buscando las palabras claves que están situadas en la página web, que son todos los sinónimos que va a encontrar en ella. Yo ya la he lanzado y ya está aquí. Así ganamos un poco de tiempo. Y bueno, ahora podemos ver todas las palabras claves contenidas en la página web. La herramienta la saca una a una y las analiza en detalle. Así, con la ayuda del nicho, que es esta columna, se va a poder ver qué poderosa es nuestra herramienta de C-Cockpit. Ella va a intentar desacar todas estas palabras, todas las más pequeñas, con las cuales se podría obtener tráfico en tu web. Y para hacer este cálculo, se basa la herramienta sobre el volumen de las búsquedas mensuales que se encuentran aquí, dividido por la dificultad de la competencia. Si una palabra clave tiene un alto valor de nicho como esta, que es al picón de marisco, esto significa que tiene un nivel bajo de competencia y al tener así el nivel de nicho lleno, es que sería una palabra muy interesante para usar e integrar en tus textos. Haciendo clic en ella, se puede ver más en detalle los datos que componen esta palabra. Ahora, se pueden ver aquí los datos sobre la autoridad de la página, del dominio. En esta parte de la derecha se tienen los datos relativos a las redes sociales, que puedo quitar así. Tenemos una vista de mejor vista para ver qué datos se tiene aquí. Autoridad de la página. Estos son los enlaces dirigidos. Estos son las 10 mejores páginas web que existen en Google para esta palabra clave. Por ejemplo, esta web es interesante de saber porque tiene tantas otras cifras se diferencian en comparación a las demás. Se puede hacer clic en ella y nos damos cuenta que tiene muchísima publicidad. Así es, de este modo, es una de las razones por las cuales puedes llegar a obtener tráfico en tu web. Volviendo a la herramienta, tienes la capacidad también de comparar las urreales. Aquí ya he indicado bocadodemar.com con velocidad cuchara, que es la página que venimos de ver ahora. Y también un poco más abajo, relativo a las tendencias del web, son informaciones sobre el tiempo para ver cuándo la gente está buscando tus informaciones. Es lo que te permite hacer Google Trends, es importante tomar en cuenta cuándo exactamente la gente está buscando los datos para que puedas escribir tus textos a tiempo y para hacer una previsión de cuándo de verdad tienes todo que tener listo. Aquí, como lo vemos, antes de las fiestas de Navidad sería el tiempo perfecto para llegar a obtener un buen tráfico. Y vuelvo a repetir, ahora volvemos aquí y miramos un poco qué es lo que nos ha explicado antes Alex. Nos dirige directamente a la herramienta google.es, nos pone la palabra clave y así este es el trabajo que tendrías que hacer automáticamente, manualmente, coger estas informaciones, ponerlas en un tablero, como lo dijo, tomar en cuenta el título de la página, el enlace, también la edad del dominio, la autoridad del dominio, los backlinks, informaciones de las redes sociales, todo esto son datos que debes de analizar, lo puedes, claro, hacer manualmente, pero con nuestra herramienta, ese cockpit, tienes la posibilidad de ahorrarte muchas horas de trabajo y de ahorrarte este trabajo de fondo, que se hace automáticamente. Para ver un poco lo que encontrarías en la lista que te propone nuestra herramienta, se encuentran todas las palabras, todos los sinónimos que te propone Google, si indicas una letra u otra, todos estos sinónimos y todos estos sinónimos están propuestos en la herramienta. También la herramienta toma en cuenta las palabras que están marcadas antes con un asterisco, que estas frases claves son importantes para tomar en cuenta, importantes para los textos. Ahora podemos volver a lo mejor a la herramienta, y vamos a lanzar una búsqueda con una palabra clave. A ver, para empezar, hacemos aquí, y aquí vamos a ver, a lanzar una palabra para quedar en el tema del pescado, receta de pescado. Así. Estas son todas las oportunidades que tendrías para usar estas palabras con la herramienta, te lo proponen, son todos sinónimos, nosotros nos quedamos solamente con recetas de pescado, quedamos en español en España. Y, si no se escoge, por ejemplo, ninguna de estas opciones, la herramienta se va a basar en los datos de AdWords, que son palabras populares en términos de volumen de búsquedas, tienes la posibilidad de hacer clic aquí, incluir términos como excluirlos, se puede lanzar también la búsqueda con la ayuda de sinónimos, que así encontrarás palabras de cola larga. También la posibilidad de usar la búsqueda sencilla, recursiva, que son las palabras que se encuentran aquí abajo. Bien, nosotros podemos usar a lo mejor sinónimos y también los resultados los puedes marcar con colores, pero de esta vez no lo vamos a hacer. Guardamos y cerramos los datos. Mientras que carga, os puedo mostrar los resultados que se encuentran aquí. nos podemos dar cuenta que tenemos una lista enorme de más de 700 palabras. Voy a sacar las informaciones por el valor de competencia. y esta vez con un valor alta, que es así. Y vamos a coger un ejemplo, por ejemplo, receta. Sí, receta. Bueno, la palabra habla por sí misma. Solo mirando las informaciones que tenemos aquí de estos enlaces, no sería una muy buena idea de tomar esta esta palabra. Vemos que la competencia es altísima. Se me ha olvidado de decirlo, pero todos estos datos que están incluidos aquí se encuentran analizados en esta barra. Y bueno, para volver y mirar otro tipo de palabra, podremos buscar otro tipo de palabra con menos competencia. como filetes de pescado al horno. Esta palabra sí que tiene poca competencia, tiene pocos enlaces, dirigidos, los detalles. En detalle podría ser una oportunidad para esta web de usar un tipo de palabra como este. La palabra está compuesta larga con cinco palabras. La gente que buscaría información sobre este tipo de información, seguramente que encontraría lo que busca y te permitiría a ti de obtener tráfico con esta palabra. A ver, otro ejemplo más. Podemos volver a lo mejor a ver, remediosnaturales.net Con esta página podemos ver un buen ejemplo, podemos sacar las informaciones por nicho y vemos ya que la primera palabra tiene un diamante, lo que significa que la competencia es baja, que la barra del nicho está llena, así que podría ser la herramienta que te aconseja de tomar esta palabra para tus textos. Se puede cambiar también la vista seleccionando más columnas, haciendo clic en columnas. Estas son todas las columnas que tienes a tu disposición. Vamos a ver luego algunas más. También puedes filtrar tus datos. Ahora podríamos filtrar, por ejemplo, los datos diciéndonos que buscaríamos las palabras teniendo una competencia con ranking que sea a lo mejor igual o a más de 50%. Así. Y sacamos la competencia baja. en los primeros resultados podemos ver como ejemplo tomamos esta palabra trucos belleza famosas. La palabra también habla por sí misma. No creo que sería una buena idea de tomar esta palabra como ejemplo. La competencia sí que es baja pero tiene muy pocas búsquedas mensuales. No sería muy competitiva. A lo mejor para darte otro tipo de ejemplo se encuentra esta palabra mascarillas para la cara. Tenemos bastantes búsquedas mensuales por mes y la competencia es baja. Este icono significa que se acerca bastante a la palabra de base indicadas en la página web y podría ser interesante de tomar este tipo de palabra. Lo que se podría hacer para seguir analizando sería añadir unas columnas por ejemplo el page authority domain authority los twithing se ponen aquí esto también es una de las fuerzas de la herramienta de poderos a indicar estas informaciones de manera tan rápida para no perder tiempo con otras herramientas lo tienes todo en una herramienta y así tienes los datos disponibles para analizar los datos. ¿Qué más? A ver otra página a lo mejor vive rural me interesó esta página podríamos ver que es una página normalmente que ya te puedes puedes encontrar una casa de alquiler para tus vacaciones tienes actividades así que me ha gustado esta página y he pensado en lanzar una búsqueda con una palabra clave si la vuelvo a empezar aquí se lanza la palabra con una palabra clave casa rural he registrado y cerrado los datos y aquí sigue bueno puedo cerrar esto porque tenemos así una vista más limpia casa rural así vamos a y ahora vemos así todas estas informaciones que están relativas bueno relativas a esta palabra clave que hemos lanzado ahora podríamos no sé lanzar a lo mejor se ve que es una palabra bastante general difícil para arrancar con ella se ve que aquí el icono no dice que es la mejor palabra para usar debido a la competencia las búsquedas mensuales no hay ninguna oportunidad en el nicho pero sí que se acerca a la palabra a la exactamente la palabra clave que hemos lanzado también para acabar a lo mejor porque voy de verdad que es una oportunidad para nosotros de demostrarles de manera general cómo funciona la herramienta también tienes las posibilidades de tener una pequeña ayuda por ejemplo si haces publicidad con AdWords voy a quitar estas columnas para hacer una vista más clara y vamos a añadir estas columnas a ver se ven bastante bien ¿qué son? claro si haces esta una campaña de AdWords sería interesante de activar estas columnas la herramienta nos indica el coste por clic de la palabra la columna AdSense te ayuda sobre cómo orientar tu sitio web la columna de la competencia trata del pago del tráfico más gente está usando esta palabra más grande será la barra naranja y si por ejemplo estás también buscando unos dominios que te podrían interesar con una palabra clave puedes ver directamente si están libres o no y con qué extensión tienes la posibilidad si por ejemplo tienes muchos proyectos puedes limpiar tu vista trabajando de esta manera agregando una nueva carpeta le pones un nombre no sé a ver un nombre cualquiera eliges una carpeta la que más te guste guardas y cierras y se va integrando a la parte de la izquierda mientras que las informaciones van cargando y por ejemplo si te gustan unas palabras más que otras puedes filtrar diciendo que quieres coger estas con el mejor nicho las integras en la carpeta y las vuelves a encontrar aquí en cualquier sitio que estés te siguen gustando otras las arrastras en la carpeta y en la carpeta puedes ver cuáles están se van añadiendo puedes meterle un color para que sea más claro y de este modo puedes ir trabajando seleccionando las palabras que te conviene uno más y simplemente aumentar tu tráfico de esta manera trabajando sobre las palabras la herramienta de verdad que es rápida es fácil de encontrar las palabras clave de horas o montón de horas de trabajo y nada yo contesto luego a las preguntas que tengáis para vosotros hoy la gente que ha participado a este webinar tenemos una oferta especial os ofrecemos el paquete profesional completo a muy buen precio y además incluimos HomeTracker que es otra de las herramientas que te permite rastrear crear el rango de saber cómo te sitúas bueno todo todo lo máximo que puedas encontrar en la oferta en ese cockpit lo tienes incluido en este paquete y nada si tienes algunas preguntas también estamos disponibles en esta dirección web no dudes en mandarnos un email en eltesc arroba suizemindmarketing.com y una cosa importante también tienes un mes gratuito puedes probar la herramienta y si no estás satisfecho no hay ningún problema te devolvemos tu dinero pero inténtalo es la mejor manera de saber cómo funciona la herramienta pues fantástico Jessica la verdad es que los suizos hacéis muy bien varias cosas el chocolate los relojes y las herramientas de SEO yo desde que desde que la he usado la verdad es que me ha encantado porque todo todo lo que yo he explicado al principio para lo cual suele tardar para cada proyecto entre una y tres horas para hacerlo todo con la herramienta lo hago en dos minutos o sea que claro como el tiempo es oro es tiempo bien invertido o sea que fantástico fantástico bueno chicos a ver quien tiene dudas quien tiene preguntas vamos a vamos a abrir ya la ronda por cierto si escucháis música de fondo tengo que decir que aquí en el pueblo en el que estamos están de fiesta y llevan todo el día con petardos y con bandas andando por la calle vale no soy yo que tengo la radio puesta sino que que nada y cuando acabe me bajo también a juntarme con ellos que lo sepáis así que nada a ver preguntas chicos a ver vamos a ver que vais mandando por ahí hace mucho frío por ahí Jessica no pero está muy oscuro está muy oscuro si es que para qué te vas a llover con lo bien que se está aquí en España vamos a ver si alguien nos manda una preguntita que están un poco címidos hoy venga a ver o eso o son preguntas muy largas yo el último voy a ir me acuerdo que pedí las preguntas y tardaban como dos minutos pero de repente me entraron 15 preguntas todas de de 600 palabras hay que esperar oye has dicho que la herramienta se puede probar gratis ¿no? o sea ¿hay alguna prueba? o sea tú puedes ir a la herramienta darte de alta prueba gratis o hay que pagar y luego probarla y si no te gusta te devuelve el dinero ¿cómo funciona exactamente? es eso te registras pagas por el por el abono y luego si no estás satisfecho después de 30 días sin pedirte explicaciones te devolvemos el dinero por lo menos lo has intentado vale perfecto a ver dice Mar que la herramienta es tan sencilla que quedó todo muy claro vale gracias José Antonio pregunta buenos días en el mercado de informática por ejemplo ¿cuál sería una buena long tail para empezar a posicionarse? porque en todas las que hemos probado no se consigue nada a ver en informática lo que pasa es que informática es un mercado bastante amplio ahí hay muchas cosas que se podrían tocar entonces José Antonio si lo puedes especificar quizás un poco más lo podríamos a modo de venta y reparación o sea por ejemplo reparación de PC ¿no? en este caso vamos a ponerlo o reparación de portátiles vamos a poner esa no sé Jessica ¿se podría hacer una una búsqueda en la herramienta por ejemplo de reparación de portátiles lo que nos enseña la herramienta? a ver lanzamos luego con la palabra clave reparación de portátiles portátiles eso es así de ordenadores portátiles sí correcto vamos a quitar esto vale y mientras si quieres te pregunto también me das carga Silvina pregunta ¿para una web tipo blog para cada entrada hay que hacer un análisis de palabras clave o es solo para la home? o sea ¿tú insertas la home y te dice todo o para cada subpágina por ejemplo puedes hacerlo de forma individual también? yo lo haría para no te lo puede ayudar en general vale pero es importante estar seguro de lanzar una buena búsqueda que no te lleva muchas horas no hacerlas a lo mejor para todas las páginas pero yo suelo trabajar así lanzar una búsqueda por página porque me gusta ir en lo detalle pero no es necesario vale pero en caso de por ejemplo si la página tuviese una subcategoría ¿no? de una palabra clave muy específica tú podrías insertar digamos la URL de esa categoría en concreto ¿no? y que hace el análisis de la categoría en sí ¿verdad? sí vale perfecto perfecto pues nada te dejo que lo explique si quieres aquí las informaciones van cargando las que estaban en gris es que están cargando se está trabajando la herramienta las azules están cargadas reparar disco duro por ejemplo eso sería una palabra clave fantástica también para incluir dentro del texto si te quieres posicionar bajo reparación de portátiles deberías incluir reparar disco duro luego ¿qué más hay por ahí que veamos? a ver a ver bueno la herramienta te propone directamente portátiles baratos también se puede buscar por palabras y es importante para ti encontrar tener una palabra clave con una palabra específica la anotas aquí y te va a sacar la herramienta solo a las palabras que llevan esa palabra perfecto perfecto vale bueno en principio básicamente en cuanto termine de cargar te dice todas las palabras clave relacionadas con esa en concreto y ahí te dice automáticamente también la búsqueda que tiene cada una de ellas ¿os acordáis cuando yo expliqué por ejemplo lo de buscar palabras clave en la competencia sacándolas de texto? pues con esta herramienta también lo tienes y además te dice las búsquedas mensuales que tiene cada una de ellas que si las incluyes y si incluyes frases y cosas pues obviamente también es más fácil de que te posiciones y te dice también cuánto tráfico te podría traer el incluirlas o sea que por ese lado genial para volver a la pregunta de antes el tema de portátiles de la aplicación de portátiles claro ahí es que claro no sé exactamente qué es lo que estabas buscando José Antonio creo que era pero aquí puedes ver el listado de todas las búsquedas todas las palabras que hay importantes relacionadas con esa en concreto y la búsqueda mensual que tiene cada una y además te dice pues el PA el DA toda la información adicional que te mire siempre muy bien para saber para tener en cuenta dice para empezar a posicionar porque es un mercado más que competitivo vale en principio José Antonio el tema el tema de posicionarlos o sea una vez que tú por ejemplo sacas la la palabra clave importante bajo la cual te quieres posicionar hay muchas cosas más que hay que tener en cuenta si tú por ejemplo la estructura de la página web si tú la home por ejemplo la página de inicio la creas como reparación de portátiles 24.com vale por fin alguna cosa y esa la enfocas a reparación de portátiles lo que Google luego espera de ti es que tú tengas dentro varias categorías que tengan de alguna forma relación con la principal en este caso si no te importa Jessica voy a coger un momento el mando voy a enseñar mi pantalla vale convertir en presentador vale mostrar mi pantalla vale por ejemplo es el ejemplo que he puesto ya en varios casos la de dietas nosotros tenemos la de dietas10.net aquí Google qué es lo que realmente quiere Google ve una página que está dedicada a dietas en sí que es la home la página de inicios dietas pero además en esta página tocamos como categoría todas las palabras importantes o todas las dietas importantes que existen dentro de el meganicho dietas hablamos de dieta Dukan dieta disociada dieta de la piña dieta de la cachofa dieta de los puntos dieta alcalina etcétera etcétera y en cada una de estas lo que tenemos también es volvemos a tener una página con contenido fantástico con todas las palabras clave incluidas que la herramienta SEO Cockpit os puede enseñar todo esto lo incluimos aquí vale y claro y usamos enlaces internos etcétera etcétera pero el hecho de buscar una palabra clave y decir vale voy a posicionar bajo esa palabra clave ¿qué tengo que hacer? pues yo el primer paso que haría es crearte un blog con una palabra importante como portada y luego sobre todo lo que haría es creíble que haría es crearse que haría que haríaendo quizás que haría lo que hizo que haría es como portada